Y es como tú, salió en mi vida Ahora ven aquí conmigo, que mientras me tengas de cerca Que lo borrillo nunca soco cuando eras pequeña Y es como por qué me contigo en el libro que se ve Y un trago que se alumbia a la noche en la cama